Esta casa vale 239 mil dólares, está en un cuarto de acre, tiene tres cuartos, dos baños, dos garajes, lo construí en el 2007, tiene carpeta, es una casa muy bonita de 1.600 pies cuadrados, esta casa tiene tres cuartos, dos baños y un den, o sea tiene un cuarto más que se llama un den, que este es el den, o sea que tiene un cuarto más, que es este de aquí, que es un den, como se ve como para una especie de oficina, no son cuatro cuartos y no tres cuartos más un den, porque este cuarto no tiene clóset, pues no tiene clóset, se llama el, este es la cocina, con todos los electrodomésticos, está el este, la piscina, esta es la otra pieza, la habitación, llámenos, nosotros lo calificamos con un préstamo, con un banco, lo calificamos con un préstamista privado, o podemos conseguir esta casa casa con unos descuentos muy, muy importantes, llámenos para que conversemos, para que consiga la casa de sus sueños, la casa de su familia, para que tenga, para que pueda comprar su casa, muchas gracias.